¡Gracias! ¡Gracias! La acción de grupos castrocomunistas desencadenó una escalada terrorista que adquirió carta de ciudadanía. ¡Gracias! 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 Con eso se lo tienen que preguntar al Comité Nobel. ¿Usted cómo lo recibe? Bueno, lo recibo muy humildemente, no a nivel personal. ¡Vamos! ¿Por qué nada pueden acelar para que a display de la CG ceiling? No, 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 no. Let me just say, let me just say, it's good to be with friends here tonight. And I hope you'll all come to our rally tomorrow. You're damn right! A chance to be heard. Thank you. 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 Gracias.